Quiero ir a comprar La carrita con ron Y ponerme a gozar En un gran vacilón Sabrás Que me voy a casar Y ahí Yo la voy a comprar La carrita con ron Yo la voy a quebrar Llama a la portera No aguanto más Es que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme Y poder gritar Que nombre casado La voy a hacer Llama a la portera No aguanto más Es que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme Y poder gritar Que nombre casado La voy a hacer Quiero ir a comprar La carrita con ron Y ponerme a gozar En un gran vacilón Sabrás Que me voy a casar Y ahí Yo la voy a comprar La carrita con ron Yo la voy a quebrar Llama a la portera No aguanto más Pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme Y poder gritar Que nombre casado Ya voy a hacer Llama a la portera No aguanto más Pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme Y poder gritar Que nombre casado Ya voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!